Vamos a darle la bienvenida aquí a uno de mis favoritos, Luis Coronel. Gracias, Raúl. Que está para algo muy importante aquí. Gracias. Dos cosas. Está de cumpleaños, parco de lo más importante. No. Vas a ser parte de Pequeños Gigantes. Así es, bendito sea Dios. La verdad es una etapa muy increíble en mi vida. Una etapa que me ha llevado a ser una persona más feliz, a ser una persona más inspirada, a ser una persona más alegre. La razón por la cual, porque estoy trabajando con niños, con pequeños. Con niños. Con unos pequeñines que apenas van creciendo, ¿no? Y para mí, ser una persona que les pueda dar un consejo, y esos niños te escuchan, te ven, están escuchando todo lo que les dices, y luego lo hagan, se siente bonito, ¿no? Saber que eres una persona a las que les puede cambiar la vida, o tal vez puede llevarlos por el buen camino, a que los va a llevar a ser el éxito. Ay, qué lindo. Qué lindo. Ahora, ¿ustedes parte de este equipo de, cómo le decimos, capitanes? Jueces. Jueces. Tú eres de los tres jueces. De los tres jueces, sí. Ok. Y entonces, son, a ver, cuéntame tú. Estamos yo, Bianca Marroquín. Sí, y Prince Royce. La verdad, trabajar con esas dos personas, dos muchachos muy talentosos, la verdad. Me han enseñado mucho, me han dado consejos de la vida. Yo trabajé con Bianca, sí, mucho tiempo. No, son, mira, que la verdad es una persona muy increíble, la verdad. ¿Has conocido a los niños? Sí, definitivamente. Todos los niños, como le digo, al mirarlos en los ojos, están tan ilusionados, ¿no? Les verían los ojos al ver a cada artista. Cuando tú eras niño, tú cantabas así, ¿te querías presentar en lugares o no? Yo me acuerdo cuando estaba niño, siempre tenía el peine de mi mamá en la mano, como si fuera un micrófono, cantando, ¿no? Pero nunca me imaginé que estuviera cantando ahora, ¿no? Estando enfrente de los niños, dándoles consejos por cómo cantar. Es increíble de que ellos tengan ahora pequeños gigantes de USA y para que puedan mostrarle al mundo, ¿no? Que es lo que tienen. Ahora, y tú sales ahora ya de niño a adulto, cumples 21 en estos días, ¿qué día? 21. El viernes, el 3 de febrero. Ya mero cumplo los 21, gracias a Dios, y la verdad es increíble. No puedo creer que voy a cumplir 21. ¿Qué pasa los 21? Y de que a cuatro días esté con ustedes, la verdad. En algunos lugares ya puedes hacer todo después de los 18, en otros a los 21. Claro, o sea, ¿qué ahora puedes tomar? O sea, que nunca has tomado una cerveza. No, la verdad no. No, la verdad que no. ¿Nunca te han dado ni un poquito de tequila? Por la razón de haber visto a mi papá, creo que tomando mucho alcohol, tomando cerveza. Sí fue una persona que le gustaba mucho tomar, al haber fallecido mi papá, al no tenerlo junto a mí, nunca me dio por decir, ¿sabes qué, Luis? Ve y tómate un tequila para que te sientas mejor. Hace muy bien. O tampoco digo, voy a cumplir 21, quiero tomar, quiero tomar, quiero tomar. Vamos a cantar de su vida. ¡Oh, my God! ¡Y el perrito está en la casa! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY LUIS CORANÉ! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡YES! ¿Lo va a ayudar, Raúl? No, 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 tú solito. Pide, pide algo, pide algo. Pide algo, pide algo. Y sopla como quieras.